Mi amado hermano, mi amada hermana, hemos tenido el inicio de una serie que va a tener tres partes y este es el segundo tema de lo que es la serie de la mayordomía integral. Y la semana pasada, los que estábamos acá recordamos que repasamos que todo lo que nosotros tenemos y recibimos es un don, es un regalo de Dios y que se nos ha otorgado para que tú y yo aprendamos con su ayuda a administrar todo lo que Él nos ha dado. Y estuvimos hablando la semana pasada de cómo nosotros debíamos administrar todo lo que tenía que ver con nuestro cuerpo, dónde vamos, lo que hacemos, lo que decimos. Y hoy yo quiero decirte que hay un regalo de todos los que Dios nos ha dado que se nos da a todos por igual. Donde nosotros no podemos decir, ay que le dio más dones a esta hermana o más dones a este hermano, no. Este don y este regalo de Dios se llama tiempo. Todos cuando nacemos se nos otorgan las mismas 24 horas del día. Todos. Nadie puede decir que tiene solo 20 horas, aunque usted pase 20 horas trabajando. Y te diga a veces, no tengo tiempo. Porque esa es una frase que uno escucha mucho, ¿no? No tengo tiempo. Hasta yo a veces lo digo. No me alcanzó el tiempo. Y cómo tú y yo administremos el tiempo, lo que le llamamos tiempo, hace la diferencia en nuestra vida. Un expresidente de esta nación, que es un gran empresario, dijo que el expresidente Trump, dijo que él jamás contrataría a alguien que no usara un reloj. Así dijo él, para hacer alusión de la importancia de que tener personas que le colaboren, que den mucho valor a lo que es el tiempo. ¿Y cuál es la diferencia entre personas que son conocidas por tener más riquezas o por ser más exitosos? La diferencia, en gran parte, está en cómo se administró el tiempo. Y lo que tú y yo somos hoy, también es un resultado de cómo hemos administrado nuestro tiempo en el pasado. Y quiero pedirte que vayamos juntos a la Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 14 al 19. Y vamos a reflexionar sobre este tema que el Señor nos quiere volver a recordar. Dice la palabra del Señor, del versículo 14 en adelante. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, le dice cómo es que deben andar los hijos de luz. Y dice este versículo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su palabra. ¿Usted se imagina que usted le puede decir a alguien que está muerto, levántate? ¿Será que el apóstol Pablo está hablando aquí a personas que estaban muertos? Dios, ¿qué creen ustedes? Quiere decir que eso no es posible. Pero hay un momento en nuestra vida que si estamos nosotros en un letargo, miramos pero no miramos. Escuchamos pero las palabras se las lleva el viento. O nosotros estamos inertes, que no caminamos. Es decir, que se nos da lo mismo chicha que limoná. También dicen eso en su pueblo. ¿Sí? Eso es estar dormido espiritualmente. Es todo lo contrario cuando estamos despiertos, que estamos alertas. Porque cuando estamos dormidos, tal vez algunos roncamos. Tal vez. Pero cuando estamos dormidos, ¿qué más hacemos? Descansar. No nos comunicamos, no miramos, no hay visión, no hay nada. Entonces, existe la posibilidad, según lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a los jefesios, de que nosotros vivamos por vivir. Pero que los seres humanos pueden tener esa condición. Pero los que queremos andar como hijos de luz y queremos brillar, no para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no somos los llamados a brillar. Nosotros somos, como cristianos y cristianas, llamados a ser portadores de la luz de Cristo. Como decíamos en ese canto. No es brillar para que me admiren a mí, para que yo les dé un autógrafo, ni la pastora Rudy. No, no es eso. No es eso. Es que tú y yo podamos, con lo que hacemos, a donde vamos, con lo que decimos, transmitir luz a quienes no tienen. Porque pareciera que todos tenemos luz y estamos de día. Pero no. Porque hay prácticas que son pura tiniebla y muerte en la vida de muchos seres humanos. Entonces, el apóstol está diciendo, despiértate, tú que duermes. Es tiempo, es hora. Ya tienes que abrir tus ojos, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Todo aquel que le busca, le halla, sí o no. Y al que le llama, él le responde. Él no cambia, en él no hay sombra de variación. Dice el siguiente versículo, mirad pues con diligencia cómo andamos. Y yo quiero pedirte que podamos mirarnos internamente, que podamos reflexionar en lo que andamos haciendo tú y yo todos los días. Porque yo estoy segura que con nuestro caminar, a veces nos alejamos de Dios, a veces no dependemos de Dios, a veces no traemos gloria a su nombre. Y necesitamos reflexionar en qué estamos haciendo. De manera especial en qué estamos invirtiendo el tiempo que Dios nos ha dado. Veinticuatro horas de este día, mañana tú tienes otra vez más de ochenta mil segundos, segundos creo que es. Y cuando llega al final de la noche, de las doce de la noche, si no los ocupaste bien, ya no se te pasan acumulados para el día siguiente. Yo no puedo decirle aquí a mi hermano Rafael, mire, yo le voy a ceder dos horas mías para que usted tenga para hacer lo que usted necesita en esas dos horas, hermano, no puedo. Y yo si necesito más tiempo, más horas, tampoco se las puedo pedir a usted, hermana Lidia, no puedo. Entonces, el tiempo es algo que nosotros vivimos en el ahora. Ahora, no podemos, hay cosas que pasaron y ya nosotros no las podemos cambiar. Dice aquí el apóstol, mirad con diligencia cómo andemos. No como necios, sino como sabios. Las personas sabias son muy inteligentes también, ¿no? Una cosa es sabiduría y otra cosa es inteligencia. Pero los sabios se caracterizan, dicen algunos, por no caer en el pozo donde cayeron los inteligentes. Porque el inteligente cae en el pozo y busca la manera de salir del pozo con su inteligencia. Pero el sabio ni siquiera cae porque está aprendiendo de los errores o de las situaciones que han pasado a su alrededor. Entonces, Dios nos está exhortando por medio del apóstol Pablo en esta carta, porque esta palabra no era solo para aquel tiempo. Esta palabra es también para nosotros que queremos andar como hijos de luz. Andar sabiamente. ¿Cómo tú y yo podemos andar sabiamente? ¿Dónde es que andamos sabiamente? Todas las temporadas de la vida, todas las pasamos. Y tenemos que aprender con la ayuda del Espíritu Santo a comprender los tiempos que vivimos. Si estamos en una situación de dolor, de enfermedad, tenemos que vivir esa situación. Tenemos que orar, confiar en el médico, confiar en el Señor. Si Dios quiere usar los medicamentos, lo va a usar. Si Dios quiere usar la oreja de burro, lo va a usar. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. En esta temporada, mi hermana Lidia no puede danzar aquí, porque esta es una temporada especial. Pero ella ha entendido que es una temporada especial, pero está aquí y danza en su espíritu. Danza con su corazón. Entonces, andar sabiamente es también comprender que tenemos diferentes temporadas. Hay una mamá que está teniendo su bebé. Entonces, cuando el niño estaba recién nacido, ¿podía venir igual, hermana Yadira? No podía venir igual. Porque tenía que dedicarle tiempo y cuidado a su bebé. Cuando alguien tiene una cirugía, ¿cómo va a estar? ¿Cuidándose o no? Pero cuando alguien ha sido curado de cáncer, viene, salta, lava, grita, llora de la gratitud del Señor. Señor, cuando tú y yo tenemos o hemos pasado los duelos, tenemos que llorar. El tiempo para llorar es para llorar. El tiempo de luto es para llorar. Lo malo es quedarnos en ese tiempo de luto toda la vida. Cuando tenemos que comer, tenemos hambre, tenemos que comer, ¿verdad que sí? Y si tenemos que abstenernos de comer, también tenemos que aprender. El tiempo de llorar, dice Ecclesiastes, hay varias temporadas, más de 14 temporadas allí. Tenemos que llorar porque eso nos limpia el alma. Y si queremos ser sanados, ¿qué vamos a hacer? Hablar, expresar. Si queremos un consejo, orar. Hablar con alguien que nos puede ayudar y acompañar. Entonces, andar sabiamente también puede ser valorar lo urgente. Valorar lo urgente para hoy. Hay cosas que son de urgencia, que son una prioridad que nosotros no podemos dejarla para mañana. A mí a veces me han dicho, yo voy a servir al Señor cuando tenga un trabajo. Porque así voy a tener un carro. Cuando tenga un carro, pastora, voy a la iglesia. Cuando ya tenga un trabajo, entonces sí voy a servirle al Señor. Pero es que ahora no. Mire, usted no sabe mañana. A usted Dios lo está llamando hoy. Y andar sabiamente tiene que ver con lo que nosotros estamos analizando, reflexionando de lo que Dios nos permite vivir y cómo estamos respondiendo a eso. Dios hoy nos llama, mañana usted no sabe. ¿Quién de nosotros tiene comprado mañana? No sé. Tal vez ya usted está claro que mañana dónde usted va a estar, si Dios se lo permite. Sí, pero si Dios lo permite, si Dios lo quiere. Mi hermano, mi hermana, andar sabiamente tiene que ver con reconocer que no hay momentos perfectos. No, yo voy a servirte, Señor. Ahora cuando ya aprenda, canto. No, Señor, yo voy a hacer ejercicio primero y después me voy a comprometer a arreglar la silla. Y tú no sabes si vas a poder hacer ejercicio, si te vas a poder poner musculoso, musculosa. Tú no sabes. No esperes el momento perfecto. Yo te contaba que en algún momento de mi vida, cuando Dios me llamó al pastorado, yo no, era la menos indicada. Tal vez todavía lo siga haciendo. Pero no tenía nada a mi favor de lo mismo que tenían mis compañeros, de los que ya estaban pastoreando. Pero a Dios le plació. Y yo no esperé a tener una familia perfecta, un tiempo perfecto, una situación económica perfecta, una salud perfecta, papeles perfectos. Porque también era extranjera en otro país, para decidir servirle al Señor. Me encanta cuando yo veo que hay hermanas y hermanos que vienen y con lo que tienen, sirven. Qué bonito es estar en la puerta para recibir a los hermanos. Qué privilegio estar allí diciéndole a los hermanos, pase adelante, bienvenido. ¿Qué necesita para eso? Una sonrisa bonita y el deseo de hacerlo. Nada más. ¿Qué cuesta eso? ¿Está sirviendo al Señor, sí o no? ¿Usted cree que es importante que cuando usted entre por esa puerta, alguien le reciba? ¿Alguien le diga, quiere un cafecito? Bueno, a los que vienen temprano, sí. Son los que le ofrecen. ¿No le ofrecieron café hoy, hermana Lidia? Ah, ok. Bendito Dios. Si no, yo aquí estaría en problema. Mi hermano, no esperes a tener la mejor ropa, a tener el mejor título, porque momentos perfectos no sabemos si van a llegar. Y quería preguntarte si aprovechar bien el tiempo es lo que has estado haciendo o si tal vez tú pasas, no sé, a veces los celulares, algunos celulares nos dicen, por ejemplo, ¿cuántas horas de consumo? Dios mío, yo me quedo asustada de lo que a veces dice mi celular que yo consumí. Pero yo digo, no, pero yo es que yo estuve oyendo aquí una música y pasé tanto tiempo. Yo trato de ver cuántas horas menos en lo que dice, pero ¿cuánto tiempo usted pasa en el TikTok, en el Facebook, en Instagram, ahora no sé, otras plataformas que hay? ¿Cuántas en el X? ¿Cuánto tiempo? Y te quiero preguntar algo más, y ahora que tengo más confianza contigo. ¿Nunca te has arrepentido de algo que no hayas hecho? Porque yo constantemente escucho historias. Si yo hubiera estudiado cuando mi mamá me estaba pagando los estudios, que me decía que tenía que ir a la escuela, pero yo me escapaba, me decía una hermana en estos días. Yo no, mi mamá me pagó los estudios, pero yo me salí. A mí también me ha pasado, porque yo fui a la escuela de inglés hace muchos años, cuando era adolescente, y me ponía a conversar, como los mismos adolescentes aquí, en vez de estar haciendo los ejercicios y la pronunciación, y ahora yo me arrepiento de eso. ¿Cuántas cosas tú te arrepientes hoy de que no aprovechaste bien el tiempo? Yo siempre lo digo cuando alguien comienza también a estudiar una carrera. El tiempo va a pasar sí o sí. Y de todas maneras, ¿por qué no mejor estudiar? ¿Por qué no mejor aprender un oficio? ¿Por qué no mejor tener un trabajo? Tengo un hermano que tiene dos trabajos, y el día que él tiene libre, por lo menos de uno de los dos trabajos, dice, ando buscando qué hacer. Porque él no se halla sin hacer nada. Yo vengo aquí muchas veces, y sinceramente, yo no sé quién podrá decir que me ha visto sentada. Porque yo entro aquí, y si yo veo ese cristal sucio, ustedes me van a ver limpiándolo. Y si yo voy a la cocina, y hay un trastecito fuera de lugar, ¿cómo hago yo, Mari? A correr los cuchillos donde van los cuchillos, la pana donde va la pana, y si voy a los baños, yo ahí estoy viendo. Y si ando buscando a los niños, yo no pierdo tiempo. Ellos no se suben a la van hasta que no dicen buenos días. Dios le bendiga. Toditos. Entonces, cada minuto de mi vida, y ya quisiera yo, tengo que administrar mejor mi tiempo todavía, pero cada minuto de mi tiempo, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para la obra del Señor, para bien mío, para bien de los que me rodean. Y tengo que tratar de hacerlo con sabiduría. Me falta todavía lo de perseverar en los ejercicios, en las dietas. Tengo que seguirlo haciendo, y lo voy a hacer. Es un día a la vez, un pasito, un pasito. Pero, ¿cuántas cosas nos arrepentimos en nuestra vida porque no administramos sabiamente el tiempo? Él hubiera, dice que no debería de estar en español. Si le hubiera dicho cuánto le quería. ¿Cuántas personas que hoy no están en nuestra vida, que pensamos que iban a estar eternamente? Esta reflexión no la podrían hacer los muchachos, porque los más chiquitos, porque ellos tal vez piensan que mamá, papá, el tío, la tía, van a estar allí para siempre. Pero tú y yo, que ya pasamos los 15, sabemos que hoy estamos, pero mañana no sabemos. ¿Te despediste de alguien? ¿Te dio tiempo a despedirte de alguien? Que le dijiste a todas las personas que hoy ya no están en tu vida cuánto le amabas, cuánto le necesitabas, o cuánto le admirabas. ¿Cuánto, si el Señor viene hoy, podemos decir, oh, Señor, gloria, sea tu nombre. No tengo cuentas pendientes, me siento libre, siento que te amo, siento que tú eres todo para mí. O sé que mi vida es tuya, que mi tiempo es tuyo. ¿Cuántos pudieran decir eso? Porque si no podemos decirlo, significa que no estamos administrando bien los años y el tiempo que Dios nos ha dado. Y este posiblemente, entonces, sea una buena oportunidad para reflexionar en cómo tú y yo podemos administrar de una manera más sabia el tiempo y los días que Dios nos dé. Porque no tenemos la vida comprada. Sigue diciendo el apóstol Pablo que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y yo estuve investigando lo que significa la palabra tiempo y lo estuve tomando de aquí, de este pasaje que fue escrito originalmente en griego. Y ellos, los griegos, tenían dos formas para referirse al tiempo. Uno, el tiempo como cronos. Este es el que se puede medir con un reloj que antiguamente el primer reloj fue de agua, después de arena y después vinieron otros como el que nosotros tenemos hoy que ahora ya no es necesario que nos aprendamos el reloj como aquellas cuantas vueltas, cinco, porque ahora ya los reloj digitales ya te ponen la hora ahí automática. Pero antiguamente no era así. Entonces, el tiempo de cronos es el tiempo que tú y yo podemos medir con un reloj como los que me están midiendo a ver cuánto tiempo llevo aquí predicando. O reflexionando. Ya me están haciendo señas. Los griegos también, pero a veces yo no veo bien. No miro la seña. Eso me pasa muy seguido. El tiempo como kairos, también los griegos le llamaban, era como el momento justo de dar en el blanco. Entonces, el cronos viene de ese nombre porque había un dios griego que se llamaba cronos que como estaba un rey que estaba asustado de que sus propios hijos le quitaran el trono, se los comió vivos. Entonces, dicen por ahí, el tiempo te puede comer vivo si no te pones las pilas. Y es verdad. Pero el tiempo, el kairos, el kairos, nosotros decimos el kairos de Dios, dar en el blanco, es hacer lo correcto, es poder ser entendidos de los tiempos. Como aquella tribu de Isaacar, de las tribus de Israel que dicen, eran entendidos en los tiempos y las demás tribus les consultaban a ellos de cuál era el mejor momento para hacer un negocio, cuál era el mejor momento para sembrar. Usted en Navidad no va a andar todo como de chinelita, ¿verdad? Como andamos ahora. En el tiempo del frío, ¿qué hacemos? Porque entendemos que el tiempo cambia y entonces la sabiduría está en administrar el tiempo, pero leer lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Dice el apóstol Pablo, en aquel tiempo, porque los días son malos. En aquel tiempo, el apóstol estaba diciendo que los días eran malos. Y ahora, dígame usted, ¿cómo son? Son re malos, pudiéramos decir. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que ya no estamos? Dice, principio de dolores, dice el Señor, cuando veamos tales y tales cosas que ya estamos viendo. ¿Sabe qué? Yo pienso que ya no estamos en los principios de dolores antes de que Cristo venga. Yo pienso que ya estamos en los dolores. Ya estamos en los dolores, hermanos y hermanas. Cuánta maldad que usted escucha y mira las noticias. Ya ahora la gente no tiene pudor de que lo graben, que lo firmen, haciendo cualquier barbaridad, denigrando a otro, robando, haciendo cualquier cosa. Ya a la gente no le importa que lo vean matando a otro. Entonces, si hablamos de violencia y de la moralidad, ¿cómo estamos? Yo creo que ya pasamos los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Estamos en la antesala, por ejemplo, de un gobierno mundial. Estamos viendo la aprobación de leyes que son antivida en muchos países. La mayoría de nuestros países también. Estamos viendo los desastres naturales. Estaba mirando entre tantas noticias ayer el desastre de todo lo que pasó con las inundaciones en Nueva York. Dice que en la historia ya se batió récord. Y cuando usted escucha las noticias de los terremotos, de todo lo que está pasando, de los deslaves, son realmente que están rompiendo récord. No hay manera de que nosotros entendamos que los días no son malos. Los días son malos y parece que se van a poner peor. ¿Por qué? Porque todo eso el Señor dijo que iba a pasar antes de que Él viniera. Y si yo estoy viendo lo que está pasando alrededor mío y yo sé que no tengo la vida comprada y que el Señor me aconseja a ponerme a cuentas con Él, a vivir para Él, a optimizar todos los minutos de mi día, yo entonces voy a tomar prioridad. El Señor no es que es mi prioridad. No, el Señor es toda la base para todo lo que yo hago. Él es mi todo. Porque yo quiero agradarle a Él. Yo voy a hacer todo de manera no perfecta porque no somos perfectos. Pero Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y de ahí primero nacen las cosas para después hacer lo demás. Porque también lo que importa es el ahora, no las intenciones. ¿Qué tal que usted le diga yo te quería cocinar, pero no te cociné? ¿Qué es lo que es más importante? Aprovecha ahora para reclamar allí. ¿Qué es más importante? ¿La intención de que quería cocinar o el que se levantó y cocinó? El que se levantó y cocinó, por supuesto. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, los días son malos, muy malos, y tú y yo debemos de ser sabios en conocer la voluntad de Dios. Él hoy te está llamando a servirle, porque si tenemos vida, es para que le sirvamos a Él. Y aunque parezca que yo ya estoy un disco rayado con esto, puede ser que así sea. Debe ser entonces porque Dios tiene una urgencia de que nos levantemos como pueblo de Dios, hacer su luz realmente, y que nosotros realmente entonces nos dispongamos, Señor, aquí está mi vida, porque la vida es un préstamo, el tiempo que Él nos ha dado es un préstamo, es un don. Y termino con esto. Nosotros los hispanos, cuando llegamos acá, tenemos tal vez otras oportunidades de trabajo, de ganar un poquito en diferente, porque no puedo decir que ganamos bien, pero yo veo la diferencia cuando las personas trabajan, se esmeran, aprovechan el tiempo, y eso es un llamado para todos nosotros. Si usted no tiene un trabajo, por ejemplo, y usted es ama de casa, ¿qué le impide levantarse temprano, arreglar su cama, arreglar su casa, sacar la basura? Yo no visito muchas casas hasta los interiores, ¿verdad? Así que, me siento libre de lo que estoy diciendo, porque yo, claro, a mí, aunque yo esté cansada, aunque me cueste, yo no puedo levantarme y salir de mi cama sin arreglarla, y está mi esposo que sabe, por eso a él le encanta vivir conmigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Además de otras cosas, claro. Pero, ¿qué le impide a nosotros que porque no tengamos trabajo, que porque no tengamos un papel, si voy a un trabajo y me dijeron que no en un lugar, pues voy a otro y si no, voy a otro, eso es muy diferente a quedarme aquí y voy a esperar a que me llamen de aquel primer trabajo que fui hace 15 días, que dejaron 20 currículos más y yo tengo fe de que a mí me van a llamar y yo me quedo ahí. Entonces, el día pasó y nada pasó. Por supuesto, nada pasó. ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? No, porque yo estoy aquí y no tengo trabajo. Pero a ver, si no tienes trabajo y hay hermanas aquí que saben cocinar, que yo las admiro muchísimo, tienen cocina, tienen para comprar la comida y miren qué rico cocina y venden su comida y les va bien. ¿Sí o no? Entonces, aprovechar el tiempo es algo que es urgente para nosotros. Aprovecharlo bien, sabiamente para generar recursos, para ayudar a otros, para servir a Dios y no esperar a mañana. Ah, cuando yo ya me haya casado, me dice un hermano una vez, cuando yo me case, porque así sin casarme no puedo servir y yo. ¿Qué? No puede ser. Sí, eso nos lo enseñaron a veces, un exceso de religiosidad. Pero si tú dispones tu vida para el Señor, comienza a servirle con lo que tienes, con tu vida, con tu boca, con tus labios, con tus pies, con los talentos que Dios te ha dado, con tu tiempo, con lo que sea. No esperes para mañana porque tal vez el día perfecto ni la situación perfecta va a llegar y es hoy, es el hoy de Dios para nosotros. Mañana no sabemos. Dios nos bendiga, que nos inquiete de tal manera que nosotros nos levantemos, gloria sea al Señor porque esta es la congregación que se va a levantar. Aleluya. Gracias, Señor, porque yo sé que nos vamos a levantar. Yo sé, Padre, que ese regalo maravilloso del tiempo que nos das, tú, mi Dios, nos vas a inquietar de tal manera que nosotros, Señor, dispongamos nuestra vida entera para estos días antes de que tú vengas, tú nos halles haciendo el bien.